Música Música Pues un día más un miércoles más recibimos la visita desde Puerto Serrano de nuestra dietista de Eva Vargas que nos está poniendo a todos pero vamos no os quiero ni contar y con un tipín con un tipazo pero que no se trata de hacer dieta sino de comer sano de llevar un estilo de vida saludable de eso se trata es que os encerráis en la mente aquí con el tema dieta dieta es que no quiero hacer dieta es que no 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 comer sano comer bien nada más no pasar hambre no se trata de eso ni mucho menos bueno Eva bienvenida muchas gracias hoy estamos en el patio del castillo palacio de los ribera en este jardín renacentista que es una maravilla que bien se está aquí como se organizaban en aquella época entonces si que eran listos esto es una preciosidad y además está muy a gusto para empezar a hablar ya de temas de verano que es lo que toca por ejemplo de las cenas en verano porque cuando llega esta época mucha gente dice no pues yo en verano no ceno otros dicen pollo solo un yogurcito otros dicen pollo solo una ensalada o yo solo lo de la ensalada tiene un pase yo es que entonces claro digo vamos a preguntarle a la experta a nuestra dietista a Eva Vargas en verano hay que seguir haciendo las mismas dietas que el resto o sea perdón las mismas cenas que el resto del año Eva por supuesto las mismas comidas igual que el resto del año simplemente refrescándola poniéndola más fresquita no nos vamos a tomar una sopita de fideos o una cremita de calabacín caliente pero cenitas más fresquita cambiamos esa cremita por una buena ensalada fresquita de pepino de tomate por un filet ensalada de pasta fresca y todo de patata pero hay que seguir me voy para casa y no ceno la de seguir llevando la misma rutina el mismo orden pero cambiando el menú poniéndolo más fresquito bueno además también en una época en la que como una época del año como muy bien ha comentado Eva salimos más a la calle a comer y a cenar entonces claro ya lo dijiste tú en un programa pero lo vuelvo a recordar ¿he almorzado en un restaurante o he hecho una merienda fuerte en un restaurante esta noche no ceno? eso no no si yo ya he estado no sé vengo de la piscina vale y en la piscina pues he merendado que vamos a merendar en la piscina pues un tupper con frutita con cita fresca y no helado ni sándwich con nosilla ni cosas de esas cosas fresquitas y ahora me voy a tomar un refresquito porque es normal en el verano porque salimos más bueno pero yo luego cuando llegue a casa me preparo una ensaladita fresca un revueltito de verduras un tipo de aliño porque si no ceno empezamos con las mismas tonterías que en el invierno ya no he cenado ya he perdido la comida ya cuando me amanezca al día siguiente voy a tener más hambre más ansiedad simplemente poner cositas más frescas y hay que seguir haciéndolas no dejarla porque aunque tú vengas lleno por dos refrescos que te has tomado bueno refrescos sin azúcar o un tintito con blanca cositas que no tengan mucho alcohol el cuerpo necesita los nutrientes no es el líquido solo necesita nutrirse entonces hacemos cena pues eso ¿qué tipo de cena? me preparo un aliño de patata y un pescadito al lado a la plancha un tomatito aliñado con una latita de melva un pimiento con un poquito de queso fresco son cosas muy fresquitas muy livianas pero que tienen sus nutrientes que nos aportan y que nos van a hacer la cena mucho más llevadera que ahora en verano es por lo menos para mí preparar el menú es mucho más fácil ¿a que sí? por ejemplo te coges un tomate te lo picas con un ajito picadito también aceitito vinagre todo esto la liña y eso nada más está riquísimo ya eso una cena te digo con eso me faltaría meterle algo de proteína pues lo que he dicho me meto una latita de mejillones de melva o un poquito de queso fresco o un poquito de jamón cocido una lonchita no hace falta ni cocinar porque a lo mejor de lo que estamos hablando es que vengo de la calle vengo cansada no tengo ganas de cocinar pero tiramos de cositas frescas de la nevera y hacemos una cena bastante rica y bastante nutritiva a mí el tema de la latita de mejillones que bueno le tiró le tiró el caldito pero que rico las conservas de los pescados y eso se pueden comer en aceite es que tiene mucho aceite bueno pero si lo escurrimos bien escurridito y demás luego se queda el pescado prácticamente con muy poquito aceite y si lo vas a utilizar en un aliño o algo pues bueno le pongo menos aceite a la hora de aliñarlo aprovecho digamos el mismo que ya queda empapado pero lo podemos tomar y es una opción muy buena de tener en el almacén la despensa perdón de si queseno esta noche pues tiro de una latita tiro de un quesito que tenga en la nevera tiro de un tomate y ya está la cena más que preparada no hay que dejar de hacerla y luego han mencionado el tema por ejemplo de un tinto ya no hay excusas porque ahora el tinto lo hay sin azúcar sin alcohol o sea que y eso entonces las bebidas mucha gente bueno la mayoría de la gente ahora ya si salgo por la tarde que me puedo tomar mira los caracoles se pueden comer me puedo tomar mi vasito de caracoles sí, sí, tómate el vasito de caracoles pero luego que le acompaño pues eso un refresco sin azúcar un tintito con blanca porque la casera blanca no tiene azúcar el tinto tiene muy poquita el vino pues al mezclarlo es una bebida que se puede tomar o encima si es sin alcohol pues ya le quitamos todo lo se queda prácticamente como refresco y me puedo tomar alternando con toda la gente en una terraza un tintito estoy fresquito estoy bien y no me estoy tomando tres cervezas y luego un helado y luego cosas más pesadas pues las bebidas ahora en verano si sabemos elegirlas tampoco nos va a pasar factura luego en verano también ¿qué pasa? que nos acostamos mucho más tarde si ya de por sí nos acostamos tarde en invierno que somos el país vuelvo a repetir donde más tarde nos acostamos ahora más todavía es decir ya te pueden dar las dos las tres las cuatro de la mañana bueno pero se puede cenar a lo mejor a las nueve o a las diez y luego picar algo antes de irse a dormir picar algo quiero decir un yogur siempre las recenas digamos se recomienda que sea algo lácteo un yogur un vaso de leche fresquita no hace falta que sea ahora caliente algún tipo de lácteo porque es cierto que digamos tiene digestiones más suaves entonces como que nos relaja el cuerpo también y nos ayuda a conciliar incluso mejor el sueño a la hora de tomar algún lácteo antes de dormir eso es decir tengo hambre por lo que hemos dicho hemos cenado a las nueve o las diez y he ido a la calle y lo que sea cuando vuelva tengo esas ganas de picotear algo que yo se lo digo a mis pacientes me tomo algo lácteo un yogur fresquito un vasito de leche y listo sí a dormir y hay que seguir mirando muy bien lo que compramos que ya hablamos del etiquetado en el último programa cuidado hay que echar un ojo a ver que lleva azúcares añadidos esto y lo otro muy importante porque hay gente que no se lo cree pero solo puedo poner ese ejemplo del zumo de esa conocida cadena de alimentación naranja recién exprimida y te encuentras y lleva 23 gramos de azúcar y te coges otro cualquiera y solo lleva 4,8 6,6 y dices tú o sea me están vendiendo lo natural pero están metiendo 23 gramos de azúcar que es mucho y además si tú te fijas a lo mejor estamos hablando que es un zumo de frutas la porción de fruta es un 5% o sea agua con azúcar con un poquito del concentrado de haber hecho un zumo antes hay que mirar muy bien lo mismo con el tema de los yogures y todo eso que te ponen desnatado 0% yo me estoy tomando el desnatado 0% de la marca a lo mejor la más famosa la más vendida mucho cuidado mira porque a lo mejor lo que estás queriendo hacer bien por un lado lo estás haciendo muy mal por otro o me estoy tomando de verduras el salteado el arroz 3 delicia el arroz 3 delicia ya lleva verduras y espera mira que dentro lleva cebolla en polvo un poquito de zanahoria y un poquito no no verdura es verdura fresca verdura real lo mismo lo mismo con el zumo lo mismo con las bebidas por ejemplo ahora los gazpachos y esas cosas por ejemplo que ahora ya es un tema que a lo mejor hay gente que no lo hace y lo ha comprado cuidadito con las etiquetas que yo las he mirado y también le ponen un montón de azúcar cuando un gazpacho es algo más cítrico y a lo mejor el concentrado es agua con un poquito de concentrado de tomate lleva poquísimo si tú te pones a mirar dos o tres marcas diferentes ahora que están en las neveras de estar en el frigo tienes que tener también mucho cuidado con las tablitas nutricional no es todo lo que reluce hay que tener cuidado yo miraré mi salmorejo favorito a ver a ver qué tal anda de azúcares seguramente llevará y aceite también que a lo mejor le ponen muchas cantidades de aceite es que es a ver lo vas a comprar te lo vas a tomar pero simplemente eligiendo dentro de los que hay el mejor ¿vale? por eso es lo que intenté yo aprender a mirar una etiqueta nutricional bueno yo me voy a tomar un salmorejo sí o sí me lo digas tú o no me lo digas y no tengo tiempo de hacérmelo ¿vale? me voy a la vitrina o a la nevera donde esté en el hiper y claro y miro y ya he aprendido que no debe de tener mucha cantidad de aceite o mucha cantidad de azúcar pero que me lo ponen como el casero el no sé qué el que no tiene nada y lleva de todo y eso es una opción también muy buena a la hora de hacer por ejemplo una cena lo que estábamos hablando un platito de salmorejo un huevecito picado y un poquito de jamón y vámonos quemámonos perfecto muy muy requete bien la verdad es que sí y fresquito además son opciones frescas ahora es que ahora en verano hay muchos platitos frescos que se pueden hacer y se puede llevar a la dieta estupendamente acompañado por ejemplo de un sándwich de un poquito de atún con un pan de noche tranquila que es que lo que estamos hablando hay que comer de todos los nutrientes yo me puedo tomar un sándwich con un poquito de atún una rodaja de tomate lechuga un poquito de pavo y luego un vasito de gazpacho de salmorejo y es una cena más que completa es una cena perfecta y me estoy tomando un sándwich y no estoy ahí haciendo nada malo y son cenas rápidas porque tiramos muchas veces eso y como estoy en la calle tiras algo rápido cuando llegas a casa pues son menú bueno hemos dicho el tomate hemos dicho el salmorejo hemos dicho el pimiento el sándwich la ensalada de patata la ensalada de pasta todas esas cosas fresquitas se pueden tomar las cenas de verano además lo bueno es que la haces por la mañana la metes en la nevera y por la noche listo llega y serví a comer y listo no hay que dejar de cenar no hay que dejar de cenar por ese motivo porque además la gente lo reconoce dice cuando no ceno al día siguiente me he tomado medio bollo y me tomo el bollo entero por la mañana amanezco con mucha más hambre además que el cuerpo te lo pide mira si de lunes a viernes por ejemplo en mi caso que voy al gimnasio que hago un esfuerzo que llego luego a casa y como bien y tal y ahora el sábado y el domingo digo bueno no como hoy no voy al gimnasio pues no voy a desayunar por ponerte un ejemplo ya no lo hago ya no lo hago ¿por qué? porque me di cuenta que mi cuerpo me sigue pidiendo lo mismo de todos los días aunque yo no vaya él dice bueno yo no sé si tú vas o no vas pero yo te sigo pidiendo digo ah vale pues entonces le voy dando prácticamente no si hay que cambiar cambiar el hábito por el hecho de no hacer deporte no cambies el hábito tú dejas las cinco comidas simplemente reduzco cantidad porque si no lo voy a quemar no me lo voy a ingerir pero no quitando una comida completa mal hecho sino que a lo mejor en el almuerzo me iba a tomar diez cucharadas del guiso me tomo cinco y si me iba a tomar la rebanada de pan de 20 gramos me la tomo de diez entonces reduzco un poco porque si en el gimnasio iba a quemar trescientas, cuatrocientas calorías no la ingiero pero no cambio el hábito de decir drásticamente no desayuno hoy o no almuerzo porque no lo voy a no, no, no porque el cuerpo dice espérate tú ayer me lo diste hoy no me lo da esto como va la cosa no lo entiende entonces vienen los artibajos de a la hora de controlar las hormonas de las que pierden pez me retengo más no, no yo sigo mi hábito de mis cinco comidas que no estoy quemando que no estoy moviéndome bueno pues voy a reducir un poco en vez de merendarme un pedazo de bocadillo me meriendo una pieza de fruta me meriendo un yogur y algunos frutos secos pero sigo haciendo lo que es la comida en sí la hago no dejo de hacerla no dejo de hacerla porque yo me voy a mover menos porque esté con un reposo que me haya lástima un tobillo si no, reduzco las cantidades y mi cuerpo las sigue asimilando ah, en vez de que entra 500 calorías han entrado 300 perdón pues bueno pues con estas 300 yo me administro pero no dejo de meterle ninguna ¿vale? muy bien pues en el próximo programa atención cuando llega la hora de irse a la playa que ahí también te digo yo no sé porque cuando vas al campo a la playa se te abre el apetito de una manera que terminas comiéndote hasta la arena de la playa si hace falta horroroso, horroroso pero bueno a ver que nos aconseja Eva Vargas nuestra dietista que tiene su consulta en Puerto Serrano que a través de Canal Sierra de Caíz llega a todos los hogares de esta comarca y ahí estamos todos queriendo estar guapísimos y guapísimas ya para este verano nos pilla un poco el toro pero para el que viene si seguimos sus consejos perfecto o si los habéis seguido durante todo el invierno a lo mejor ya estáis muy bien para este verano ya están a la línea ya están aprendiendo ya no es tanto como a la línea como que aprender los hábitos y lo que acabamos de hablar saber ir a los sitios porque yo he aprendido a comer y no me da miedo de ir a una comunión que estamos en fecha de comuniones no me da miedo de ir a una boda porque yo sé lo que tengo que hacer al día siguiente y yo sé controlar mis límites entonces ya lo hemos aprendido seguro lo han venido aprendiendo durante todo el invierno e incidimos en lo mismo no es hacer dieta es comer sano es cuidarse ahora están saliendo muchas cantantes y actrices que sobre todo americanas estadounidenses que reconocen que durante una época de su vida fueron tan estrictas con la dieta fueron tan salvajes con la dieta que su cuerpo lo pasó mal que su mente lo pasó mal y que se han dado cuenta que eso no servía para nada y ahora sí hacen deporte sí se cuidan pero no llevan el cuerpo al límite claro es que son locuras yo he visto he visto casos de pasar el día con una ensalada con una manzana mi cuerpo perdona pero me lo estoy cargando como loco porque no le estoy metiendo ya es una mínima parte de lo que mi cuerpo necesita y entonces machacándome en el gimnasio bien pues despedimos a Eva Vargas hasta el próximo programa recordándoos eso sí dato importante que hemos dado hoy no hay que dejar de hacer la cena porque llega el verano más bien todo lo contrario tenéis que seguir manteniendo las cinco comidas al día y a Eva pues la volveremos a ver en el próximo programa y si no pues en su consulta que tiene en Puerto Serrano ya no sé si sigues en verano sí, sí no, de hecho cierro una semanita nada más en julio porque la gente no me deja ni coger vacaciones a San Antonio así que allí estoy todo el verano y todo el año vamos si quieren seguir cuidándose con Eva Vargas nuestra dietista pues hasta el próximo programa y a Eva y a vosotros hasta dentro de un ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!